Llegó la hora de ser grande. Ya están abiertas las inscripciones para ingresar a la preparatoria UDG Tamazula. Acude a nuestras instalaciones en Tamazula, Vista Hermosa, Contla o Mazamitla. Necesitas tu CUR, un correo electrónico, tu tipo de sangre y el acta de nacimiento. Tienes del 1 al 28 de febrero. Somos leones. Somos grandes. Somos UDG Tamazula. Somos UDG Tamazula. Somos UDG Tamazula.